Gracias a todos, amados, Jan y Carolina, y amables televidentes. Mira, yo quiero abordar un tema a raíz de una información o una preocupación que me abordó un amigo y sobre todo consultándome que a dónde debía de ir para informar y denunciar lo que en la zona del Guineal, Campo, el Guineal Callejón Los Cinco se llama, un señor de nombre Nicolás, que no tenemos el apellido. Él parece ser el propietario de una pequeña hacienda, una finca, pero al parecer tiene necesidad de unos metros más. Y ha movilizado su empalizaje, en este caso son con alambre, hacia el frente. Obviamente, obstruyendo o tomando parte de lo que sería la vía de acceso a su propia finca y a su propia comunidad. A veces yo siento incomprensión de parte de estos individuos que, no obstante haber adquirido una propiedad en la cual se tiene una descripción en una parcela con un metraje y una cantidad de trabajo y una cantidad de tareas y hacen todo lo posible por hacer parir la tierra, no en frutos, sino en tamaño. Y no se dan cuenta que cometen un grave error. Porque de algo debemos estar conscientes, que el trazado de las fincas o campos, si no tienen acceso, si no tienen un acceso donde haya la movilidad de vehículos, y en este caso vehículos grandes, porque si usted está en un campo de donde está la producción agrícola, lo correcto es que usted tenga acceso de unos o dos camiones cruzando en doble vía, mínimamente, digo yo, y procurar que sus frentes estén adecuados o debidamente chapeados, limpios. Pero de ahí, a querer ser más sabio, o a descubrir la fórmula de cómo tener unos metros más, llevando su límite al frente, a donde usted cree que eso no es de nadie, que es de todo, es un error garrafal y una falta, y no comprender cuáles son sus límites en el derecho de propiedad. Eso no le da derecho. Usted está abusando y a la vez está perjudicando a los demás propietarios que ven la vía estrecharse en el frente de su propiedad. Justo es que las autoridades municipales pongan un primer grano de arena en la comprensión y en el trazado de la vía o del camino vecinal o del paso comunero en esa comunidad del guineal Callejón Los Cinco. Callejón Los Cinco. Parece que hay una red. Eso no puede ser. Y a diario eso trae inconvenientes con los vecinos, a diario se pueden producir altercados innecesarios, porque realmente, a menos que no exista autoridad en la localidad y se le permita hacer y deshacer a un propietario, eso es crear una dificultad en esa comunidad. Esperamos que este señor recapacite un llamado Nicolás y que comprenda que el derecho de propiedad tiene límites y que en el ámbito de su propiedad, mientras no afecte el medio ambiente, mientras no afecte a los vecinos y a la comunidad. Usted podrá hacer lo que usted entienda, pero debemos corregir eso. El abogado del Estado también tiene facultad en todo aquello que sea propiedad del dominio público. El dominio público, el Estado lo garantiza, como garantiza el derecho de propiedad individual. El ayuntamiento tiene que poner también parte en este asunto. Esperamos que no llegue a mayores y que verdaderamente este señor pueda ser corregido o pueda entender cuáles son sus límites para que haya una convivencia real y pacífica en esa comunidad del guineal entre los o los propietarios de los demás terrenos. En otro orden, necesariamente debo de tocar porque me entristeció ver que aparte de que gozamos de principios y garantías, no obstante usted ser implicado o procesado en un hecho, en un caso que se esté llevando en la justicia. Mi preocupación va en que debemos tener un comportamiento que precisamente va a ayudar va a ayudar hasta en un momento de pedido de justicia rogada si le favorece o no una decisión de un tribunal, de un juez. pero yo me pregunto en el caso de Bonao ¿qué pretenden o qué aspiran estos jóvenes que se vieron envueltos en este escándalo, en esta trifulca dentro de un tribunal con las autoridades y la misma institución que debe preservar la seguridad y la integridad del salón de audiencia y con ellos los actores del proceso? Pero yo me pregunto ¿qué estará pensando este reo haciendo o comportándose de esta manera cuando está frente a un juez y que su abogado está postulando por él que sé que incluido está la de advertir al tribunal de la conducta del imputado que fuera del hecho que se le imputa es una persona que tiene derechos y garantías que se le deben preservar? Pero usted perdió ahí inmediatamente asumió una postura fuera de su estrategia de defensa se reduce se reduce las expectativas que tenía para lograr una variación o para lograr una conclusión más o menos favorable a la que usted ya se había hecho eso no debe ser de uso de transmisión alegre en lo que yo pienso que debe de corregir el exceso de transparencia en las redes sociales pero el mismo tribunal ha debido corregir o mediar para que no se vea y no salga a flote tan a la cruda como salió ayer deben regular porque lo que deben regular a lo interno es que no se den las trifulcas no le está permitido asistir para hacer una trifulca en un tribunal ni afuera ni adentro porque suponemos que estamos buscando soluciones a una situación y si usted fue involucrado o participó de un hecho punible debe bajarle algo en el reclamo de derechos y de garantías porque automáticamente siento que usted deslizó o usted mismo entregó parte de su derechos y garantías lo tiró por la borda haciéndose el superhombre o haciéndose los superhombres porque ¿quién le dijo a estos muchachos que ellos tenían ni siquiera calidad más allá de lo que pudieran intervenir en su defensa se les fue la mano la chaveta como diría en buen dominicano y esto siento que debe venir una sanción del tribunal por ese delito en audiencia que han cometido estos que han participado a las autoridades hacerle la exhortación de que deben de preparar en defensa personal a su personal valga la redundancia deben prepararlo en defensa personal no de ataque sino en defensa y procedimiento para inhibir la agresión de cualquier individuo en un salón de audiencia deben estar mejor preparado los sentinelas deben estar mejor preparado lo que reguardan la seguridad dentro y aquellos custodios porque realmente fueron los mismos guardias que los transportan de la de la cárcel donde están guardando prisión al tribunal que son los mismos que deben irse o llevarlo al recinto carcelario tú te imaginas esos mismos tipos que se dieron trompadas con los guardias en la misma guagua es un asunto interesante y expulsado entonces entonces creo que cosas como esta no deben replicarse en el país y que la judicatura o el consejo del poder judicial debe tomar medidas y el gobierno o la gobernación del edificio del palacio de justicia de Bonao tienen que involucrarse analizar bien el video ver cómo fue cómo fue la actuación y de ahí sacar respuesta para que no se vuelva a repetir y que nadie ose en el país ningún reo venir a querer hacer un show alegando derechos y principios fundamentales que le asisten porque en esa circunstancia creo que por más garantista que sea el sistema sus derechos están limitados y muy limitados porque también es poner en juego la conciencia humana de un policía o de un guardia que estando armado debiendo garantizar la integridad física suya usted lo agreda ustedes recuerdan amados creo que fue la ley de fuga le aplican a cualquiera y está aunque sea mal matado pero lo mataron bajo el ejercicio de la ley de fuga entonces evitemos que hayan desgracias pero sobre todo evitemos que se desborone lo que hemos logrado para el comportamiento social en un recinto de justicia en la república dominicana los jueces deberán también dar su contundente respuesta para que esto sirva de escarmiento y sobre todo de advertencia al resto de nosotros los dominicanos porque no debemos permitir que se vea tan menguada la seguridad de un recinto de justicia frente a un juez donde se estaba tratando un juicio cuya solemnidad cuya solemnidad fue pisoteada en el día de ayer esa es mi solicitud a los organismos que tienen que unir esfuerzo para que el traslado la entrada la permanencia la salida y el traslado nueva vez de los reos esté preservada garantizada para el reo para los mismos custodios para los jueces y el recinto de justicia muchas gracias y el traslado la salida la salida la salida Gracias.